Seguimos en el cubrimiento de los homenajes póstumos al maestro Fernando Botero. Este domingo, su hijo, Fernando Botero Sea, asistió a la Cámara de Ardiente en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, la cual calificó como conmovedora para la familia. Botero Sea reaccionó a las palabras que le dirigió el Papa Francisco a la familia. Además, aseguró que a pesar de la tristeza, se encuentran agradecidos con Colombia por los múltiples homenajes al artista colombiano. Doctor Botero, declaraciones ante la Cámara de Representantes acerca del péretro del Papa y las condolencias. Pues ha sido realmente muy comodor esta Cámara de Ardiente que ha organizado el Congreso Nacional, en donde miles de compatriotas han podido despedirse del maestro Botero. Estamos muy contentos como familia, estamos muy honrados y creemos que se le está haciendo un muy merecido tributo al maestro Botero. El sumo pontífice envió un mensaje de condolencia. Es así, eso fue una sorpresa muy grande, pero imagínese recibir unas palabras, un mensaje del sumo pontífice. Es un honor muy grande y nuevamente un reconocimiento a la vida dura del maestro Botero. Es importante también lo que ustedes han dicho de preservar todo el legado del maestro. Así es, hemos tomado la decisión con mis hermanos de preservar la colección de arte del maestro Botero, de sus propias obras, con el objetivo de organizar múltiples exposiciones en el mundo entero, para que miles de personas, diría yo millones de personas alrededor del mundo puedan conocer, apreciar y valorar el arte del maestro Botero. Mañana continuarán también estos homenajes y el turno esta vez es para todo el pueblo antioqueño. Así es, mañana va a haber varios eventos en la capital de la república y en las horas de la tarde-noche viaja el cuerpo del maestro Botero a Medellín, donde está organizado por parte de las autoridades locales una serie de eventos y homenajes de su tierra natal y estamos muy emocionados de ir allá. Doctor Botero, ¿cómo está la familia? Sabemos que esto también es una pérdida, no solo para el país, sino para la familia Botero principalmente. ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo se sienten en general? ¿Cómo está el ambiente al interior de la familia? Pues estamos muy tristes por la pérdida de nuestro padre o nuestro abuelo, en el caso de mis hijos, pero a la vez muy agradecidos con todas las personas en Colombia por su generosa reacción, por todos los reconocimientos y homenajes que se le han brindado tanto en Colombia y en el mundo entero. Realmente han sido impresionantes las primeras páginas del New York Times, del Washington Post, del Corriere de la Sere, del Telegraph de Londres, en fin, la lista es interminable. Entonces es muy reconfortante, en medio de la tristeza, ver cómo se ha reconocido la vida y obra del maestro Botero. Desde la Casa de la Mujer, así le damos un incentivo, pésame y todos los comunicadores. Muchas gracias. ¿Sabemos que hay un equipo profesional canadiense que está haciendo un documental muy especial y muy íntimo sobre la familia? ¿Hace aquí a la punta de ese documental? Pues la verdad es el mismo equipo que hizo la película de Botero, que fue una película que se presentó en salas de cine en más de 14 países y en la televisión de más de 30, 40 países de alrededor del mundo. Fue una película que fue reconocida en múltiples festivales de cine y ese mismo equipo quiere hacer una segunda versión de la película ya tomando en cuenta la trágica muerte del maestro Botero y estamos también muy esperanzados de que eso sea un producto de la misma calidad que el primero. El maestro Elvídeo dijo que una de las cosas y los capítulos en la vida que más le había oído fue de pronto lo que a su merced le tocó vivir. ¿Qué piensa acerca de eso? Pues fue un capítulo triste para mí y para toda la familia, pero ya muy esperanzado. El cuerpo del maestro Fernando Botero permanecerá en el Congreso de la República hasta mañana a las 10 de la mañana, momento en el que se trasladará hasta la Catedral Primada para una misa. Posteriormente se movilizará el cuerpo hasta Medellín, donde su ciudad tendrá la oportunidad de rendirle tributo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto es Semana TV, estamos a un clic de distancia.